A nosotros nos llamaron de la comisaría, no sé, no me había de dónde, porque viste que ahora tiene un poco mal. Y me comentaron que mi hijo y mi nieto se accidentaron. Y luego yo le llamé a mi hermano para que me comunique con él, para que venga, para que me pueda traer. Y el chico, mi nieto falleció luego ahí, pero lo raro es que ellos levantaron el cadáver de mi nieto antes de que la fiscalía quiera la otra. ¿Podemos confirmar que son padres e hijos ellos? No, no, no. El mayor es mi hijo y mi nieto es su tío. ¿Tío y su abril? Sí, él es hijo de mi hija. Y lo raro es que el cuerpo de mi hijo se encontró bastante lejos del accidente. Mi hijo es lo que sobrevivió en ese momento y le dijo a los bomberos que ellos estaban entre dos. Y así llegaron al otro accidentado, pero mi nieto falleció ahí, pero el cuerpo se encontró bastante lejos del lugar del accidente. Eso no me quiero aclarar. ¿Ellos se encontraban juntos? Sí, ellos estaban juntos. Ellos vinieron en la casa de mi hijo, que vive ahí en Arrechopora. Y él vino de la casa de su tío con el otro tío. Y así pasó el accidente y el señor que hizo el accidente no se hace cargo de nadie. Eso es lo que yo pido, que se haga justicia. Porque nosotros somos humildes, que no pisoteen así, porque él nos dio la cara. Él nos vino a preguntar qué pasó, si estamos bien, si necesitamos algo. Y nosotros somos de escasos recursos. Si mi yerno no venía conmigo, yo no hacía nada. En el estado que estoy no puedo, porque no tengo cabeza para nada. Y mi yerno es lo que él hizo todito. ¿Señora, de dónde? Sí, de Pirapo. ¿De Pirapo? Sí, de ahí está mi yerno. Sí, de ahí vinimos a las 12. Yo recibí la llamada y tardamos más para salir, porque dije que la lluvia era intensa y nos volvíamos salir rápido. ¿Ellos se encontraban aquí compartiendo en Arrechopora? No, 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 él salió de mi casa a las 8, a las 8, él salió con su tío. Y vino hacia la casa de mi hijo que vive en Arrechopora y por el camino pasó lo que pasó. Señora, con el respeto de la situación merece, pero no puedo omitir la pregunta. Con respecto, se halló una mochila con presunta droga que supuestamente pertenecería a ellos. ¿Sabe algo al respecto? ¿Se enteró? ¿Pudo hablar con alguien? Y la verdad que yo no te puedo decir nada de eso, porque yo no sé, porque yo venía hacia la casa de su tío y puede ser que el señor mismo que le chocó, que se cayó de él, no sé. Yo no te puedo decir que era de él, yo creo que yo no vi, no tengo la certeza de él. Y además que mi nieto es un chico trabajador, él trabaja, yo puedo comprobar, él trabaja en un campo cerca de mi casa. Y se va a la mañana y a la tarde y él tiene un trabajo y mi otro hijo también trabaja, no tiene necesidad para hacer esas cosas. ¿Para prácticamente como un animal le tiraron? Sí, sí, le tiraron, sí, y le cuartizaron. Es lo que él llevó la peor parte. Lo más grave es que desde el accidente le levantaron y le llevaron hasta otro barrio. Y hay algo ahí que no está bien, porque como mi hijo se quedó donde estaba la moto y él se fue a kilómetros, es muy raro. ¿Ustedes pudieron tener un conflicto? Sí, y labraron todo ya antes de que nosotros llegáramos allá y le hicieron todito. Nosotros llegamos acá y mi nieto ya estaba en la morgue y mi hijo estaba peleando con su vida ahí, después al final falleció. Y es un momento muy triste para nosotros, porque imagínate los seres queridos que nos vamos a llevar a sepultar en nuestra comunidad y el Señor sigue, se hace el sentido.